Bienvenidos a Once Upon a Time, el podcast donde yo, Bernardo González, y yo, Erick Juárez, hablaremos acerca de aquellos eventos históricos en el mundo de la música que impactaron la vida de los artistas y de sus fans. Historias que ayudaron a crear el gran mito del rock en los tiempos modernos y que, sin duda alguna, heredaron actitudes y sueños a las generaciones posteriores. Nosotros somos Cluster Trees y te invitamos a descubrir con nosotros las historias más importantes del mundo del rock, pop, metal y otros géneros. Esto es Once Upon a Time. ¡Comenzamos! Arbolitos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Once Upon a Time. Y, como se podrán dar cuenta, efectivamente tenemos un nuevo set. ¡Sí! ¡Guitarras! Por si preguntaban que si algo se veía nuevo, digo, para la comunidad de YouTube que nos está viendo, efectivamente. También para la comunidad de YouTube que nos está viendo pueden notar que estamos sentados en algo nuevo. Llegó el tiempo, llegó el triste tiempo, el momento... De evolucionar. Y de decirle adiós a nuestro querido sillón. Adiós sillón. Nos sirvió durante temporada, una temporada y media. Temporada y media. Ajá. Digo, la idea al final igual hubiera estado chido llegar hasta el final de esta temporada, pero yo creo que está bien. Evolucionar siempre es imprevisto. Y es que además también, digo, ustedes no lo saben porque pues al final no estaban dentro de nuestras grabaciones, ¿no? Pero es que de verdad se guardaba mucho el calor en ese maldito sillón. Entonces siempre que nos levantábamos terminábamos sumamente sudados, acalorados. Con sueño. Sí, digo, ahorita parte del cambio de set, pues también aprovechamos, ¿no? Para ponernos una mesa, para ponernos unas sillas. Y también tener un poquito más de espacio, ¿sabes? Esto es un poquito más libre. Sí, de hecho ya podemos al menos estirar nuestras manos y no sentir que vamos a tirar algo. Sí, sí, claro. Y digo, al final como este es un podcast donde no estamos como tal discutiendo, pues no tenemos que estar enfrente del otro, ¿no? Por eso siempre es este concepto de al lado, ¿no? Exacto, exacto. Y curiosamente vienen dos episodios que son especiales porque vamos a festejar dos días en específico, que es el 5 de mayo y el 10 de mayo. Pero primero vámonos por piezas porque va la Batalla de Puebla el 5 de mayo primero. Sí, justamente en este mes de mayo vamos a celebrar tanto el Día de las Madres y sorprendentemente para todos vamos a hablar un poquito de la Batalla de Puebla, pero no es la Batalla de Puebla que se están imaginando. Sí, no. Así que vamos a entrar. Para esto tenemos que regresarnos a la década de los 80s y es que vamos a hablar de una de las bandas que no necesita presentación, creo yo, y esa banda es Queen. Y es que pues queda además decir que Queen en lo que es finales de los 70s, principios de los 80s, fue una de las bandas más grandes del mundo, creo que en eso todos podemos estar de acuerdo. Y es que en el año 1981 el grupo inglés se presentó en Puebla en dos fechas, después de eso ya no volvió a México, tristemente. Y es que han pasado los años, pero los admiradores de la banda inglesa Queen mantienen con mucha emoción el acontecimiento en su memoria, el haber tenido el privilegio, y subrayo esa palabra privilegio, de asistir a la única gira que realizó el grupo liderado por Freddie Mercury a México. Dos presentaciones que se realizaron en Puebla, el 17 y el 18 de octubre del año 1981. En ese momento las inmediaciones del estadio Ignacio Zaragoza en la zona de Los Fuertes se convirtió en lugar de reunión de miles de seguidores de la banda de rock que llegaron a Puebla desde diversos puntos del país. Y hay que recordar que si viste nuestro episodio del especial de fiestas mexicanas, hablamos un poquito de Abándaro y de lo que sucedió como consecuencia de... Entonces, pues teníamos o veníamos más bien de un veto de eventos masivos, y este fue como la primera puerta, ¿no? Pero, pues como todos sabemos, el primer intento por lo general tiene detalles, y vamos a seguir. En la capital del país, el entonces jefe del departamento de la Ciudad de México, Carlos Jan González, había... Carlos Jan González no es el que hizo Avenida Toyocan, ¿sí, no? Bueno, tiene ahí su estatua, ¿no? O sea, está su estatua así, no estoy seguro. Bueno, ahora ya... Pero bueno, o sea, sé que es miembro o fue, no estoy seguro, del grupo Atlacomulco, entonces pues también por eso. Bueno, ese es tema para otro día, continuemos. Sí, continuemos. Y es que Carlos había negado el permiso del concierto por la experiencia del recital de Abándaro, diez años antes, un evento sin precedentes en la historia del rock en México. Efectivamente. Sin embargo, en Puebla, alguien pensó que la presentación de la banda sería una buena forma de celebrar los 450 años de fundación de la misma. Lo que fuentes extraoficiales dijeron fue que el recital representaría importantes beneficios económicos al municipio, por lo que el concierto se autorizó pese a la intranquilidad del comercio y de la ciudadanía. Y realmente no estaban mal, ¿sabes? Porque al final, digo, es mucho de lo que hacen hoy en día, ¿no? El traer conciertos, el traer artistas, el traer toda esta clase como de eventos, pues sí impulsa en cierta medida la economía y pues el movimiento en general de... Sí, por supuesto. ...de este, pues de la ciudad, ¿no? Donde se hace el asunto. Y digo, para el tiempo en el que estamos hablando, pues también hay que considerar que el contexto era completamente diferente al que estamos ahorita, ¿no? Lamentablemente. Era un contexto mucho menos internacionalizado. Hoy en día no se nos hace raro ver a personas de diferentes nacionalidades, no solo americanas, sino también europeas, etcétera, en diferentes eventos. Antes, pues hay que considerar que era mucho más complicado y más considerando que veníamos del veto ocasionado por el evento de Avándaro. Claro. A ver si por aquí les dejo el... El cartelito. El cartelito, ¿no? Perfecto. Esta presentación se volvió histórica debido a que el primer concierto se salió de control con un portazo de fanáticos que ingresaron al estadio y una serie de incidentes de vandalismo dentro y fuera del recinto que provocaron que el grupo de rock británico no volviera a México. Bueno, primer intento, ¿no? Primer intento. Qué mal que eso se vuelve un referente, ¿no? Ajá, o sea... El hecho de que existe ese descontrol. Y digo, mira, o sea, podemos decir, no, pues es que era algo de los ochentas, pero son cosas que siguen pasando hasta la fecha, ¿sabes? En nuestro país. No hay que irnos muy lejos. En diciembre... No es cierto, en noviembre pasado el Hell and Heaven. Sí, bueno, pero el Hell and Heaven del portazo, más que por actos de vandalismo, fue por la organización de ellos, ¿no? Pero, o sea, no es la primera vez que se habla de esto. Creo que también hubo en el EDC. Varios festivales son testimonio de esta clase de situaciones, pero también es importante entender que no es la primera vez que se hace este asunto del vandalismo, pues tienes esta situación que sucedió ahí en Querétaro. Claro. En el Josefa. Sí, es el Josefa. Sí, es el de la corregidora, ¿no? El estadio corregidora. Ajá, que justamente es una partida de fútbol que se sale de control y graban. O sea, y esto pasó hace cuánto, ¿no? Hace 2022. Sí, realmente no ha sido hace mucho, ¿no? No, fue hace poco. Pero justamente lo que voy es eso. O sea, se registró cómo existen estos actos de violencia en estos eventos que realmente no deberían de ser, pues eso, ¿no? O sea, no deberían de ser algo violento, deberían de ser algo en el que la gente se divierte. Ok, sí te puedes enojar, pero no llevarlo hasta ese punto que se mostró esa vez en el de la corregidora. Claro, claro, por supuesto. Vamos a ir desmenuzando porque también hay diferentes testimonios de lo que sucedió ese momento, pero vamos a dar un poco más de trasfondo. Y es que Queen se presentó en nuestras tierras aztecas como parte de la gira en Latinoamérica de Game Tour, que contempló países como Argentina, Brasil y Venezuela. Pero ni México ni los mexicanos estaban preparados en aquel entonces para recibir un recital de tales proporciones. La visita de los ingleses resultó por diferentes cuestiones un desastre, principalmente porque el país no contaba con experiencia en eventos masivos, y mucho menos al tratarse de una agrupación que brillaba alrededor del globo terráqueo como lo era Queen, por lo que tenía millones y millones de seguidores. El viernes 9 de octubre fue la primera vez que se ofreció un concierto masivo de esta envergadura, de este calibre en el país, en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, cuando Queen se presentó ante un recinto totalmente abarrotado. Curioso porque yo crecí con la idea de que solo había sido Puebla. De hecho, cuando estaba haciendo la investigación y que vi que también Monterrey, también te das cuenta de la importancia del norte. Digo, pues es que también no es novedad, ¿no? O sea, ya hablamos un poquito de... era el Iguana, ¿no? ¿El Café Iguana? No, no el Café Iguana, el Iguanas Bar. El Iguanas, ajá, que justamente también había traído tanto y pues justamente reciente hablamos con este... con un amigo mutuo de que también había muchos otros lugares ahí. No, y además es una persona que tiene mucho tiempo en esto y pues él nos dijo, ¿no? Nos dijo, o sea, y no solo era ese, ¿no? Había varios, varios, varios. Y que la frontera pues realmente sí representaba ese punto y ese espacio de oportunidad, ¿no? Muy similar a lo que, por ejemplo, para un estadounidense era California. O Nueva York, pues era irse al norte, ¿no? Claro, por supuesto. Y es que uno de los problemas fue que su estadía la acompañaron con el consumo de sustancias ilícitas y bebida. Y para el primer concierto que la banda ofreció el sábado 17 de octubre en Puebla, se comenzaron a calentar los ánimos porque las puertas tardaron en abrirse. Y esto originó un enfrentamiento entre los muchachos que habían asistido y la policía, que a duras penas pudo imponer su autoridad. Todo esto ocasionó que hubieran, pues sí, unos cuantos desastres y un saldo de 60 heridos y nueve policías lesionados. Ay, México mágico, ¿no? O sea, solo espérate, viejo. Igual tienen que salir, haz desastre cuando ya cancelen el concierto como pasó en Montreal, ¿no? Exacto, pero no antes. Aguanta, sé que estás emocionado. Ni siquiera dejaste que empezara el concierto. Y es que en la crónica, además, del lunes 19 de octubre de El Sol de Puebla, narra que en la entrada hubo momentos dramáticos porque la mole humana que estaba deseosa de entrar y parecía que la puerta de acceso de un momento a otro simplemente se iba a venir abajo. Eso además de que toda la gente le aventaba de todo a los oficiales para alejarlos de la puerta y poder entrar a la fuerza al estadio, que para las ocho y media de la noche ya estaba convertido en un hormiguero, pese a que muchos tuvieron que ver o escuchar desde afuera el concierto porque hubo sobreventa. Bueno, eso también, ¿no? O sea, el hecho de que haya habido sobreventa, pues sí te habla de un problema de la organización de derecho y cómo lo resuelve, ¿sabes? O sea, ahí claro que sí va a haber, o sea, vaya, aunque hubieran abierto las puertas en tiempo, aunque hubieran pasado todos, de repente alguien va a decir, güey, pues me vendieron un boleto que ni existe y somos cinco mil güeyes acá afuera, o sea, no, pues espérate, ¿no? Y de repente ya éramos quince y solo siguió y siguió. Horacio Rivera, periodista de El Universal, nos narra parte de su experiencia de la siguiente manera. Aquel sábado de octubre de 1981, en la lejanía, el volcán Popocatépetl se recortaba contra el cielo enrojecido. Abajo, el estadio Ignacio Zaragoza de Puebla era un hervidero. La estampida humana de la que yo era parte se había apretujado ante la puerta principal del estadio. Pues con tal de entrar, ¿no? O sea, digo, a ver quién gana el lugar, se volvió tierra de nadie ahí abajo. Sí, por supuesto. Y digo, imagínate la ansiedad de la gente de que hubo tanta ausencia de eventos que cuando hubo uno, simplemente estalló toda esa necesidad. Bueno, mira, obviamente si lo pensamos desde nuestro punto de vista, vamos a estar un poquito alejados del contexto. Porque para nosotros es completamente normal que venga un artista. Ponte el ejemplo de que nosotros hemos estado esperando por años que venga Gorilas y cuando al fin viene Gorilas al Palacio de los Deportes, se nos agotan los boletos. En un minuto se agotó. Sinceramente, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de hacer portazo, pues quién sabe, a lo mejor eso hubiera pasado, pero son tiempos distintos. Sí. Creo que lo que tenemos que considerar aquí es el hecho de que Queen es... Primero que nada, en los ochentas estamos hablando de The Queen. O sea, es él. Sí. Es la banda, ¿sabes? Es una de las bandas más grandes del mundo en ese momento. Y el hecho de que pise tierra mexicana, pues había mucho fan. Mi mamá era un fan de Queen. Sí, por dos. Mis padres igual. Yo recuerdo historias de mi madre acerca justamente de este suceso en el que ella me dice que estaban justamente pensando irse a Puebla y ver el concierto, pero que mi abuela no los dejó porque iba a ser peligroso y digo... Alejado de la realidad. La viejita llena de razón porque sí, fue muy peligroso, ¿no? Pero justamente... Chavos y chavas, háganle caso a sus abuelitas. Pero justamente a lo que voy es eso, ¿no? O sea, como era una situación tan escasa de, oye, es que no todos los días viene Queen a México. Pues obviamente estaban todos estos ánimos que obviamente cada emoción tiene su lado positivo y negativo y los ánimos mal encaminados, pues pueden tornarse justamente en estas cantidades absurdas de violencia, ¿no? Por supuesto, sin duda alguna. Y vamos a lo siguiente porque va muy enlazado con este último comentario. Pero pura banda maciza, mucho punk, además de darks, hippies, personas también homosexuales con el pelo corto y el bigotito característico de Freddie Mercury, que Freddie Mercury gustaba como si fueran copias de él. La mayoría traía su kawama, otros más andaban, este... Sí, se puede decir moneando. No creo que YouTube sepa qué es lo que es monear. Ok. Otros más andaban... Son tan refinados, güey. Perfecto. Lo cual agradezco. Otros más andaban moneando con su bolsa de resistol 5000 y el hornazo a María, Juana... Sí, a María y Juana. Impregnaba el aire. Entonces, We Will Rock You comenzó a escucharse dentro del estadio. Todos lanzamos una exclamación y yo había quedado atrapado entre un gordo de melena grasosa y un dark de gabardina negra. Y el genarito, mi primo, quién sabe. La última vez que lo vi fue cuando nos bajamos del bochito que nos llevó a Puebla y nos echamos a correr para no mocharnos con lo de la gasolina. Y cómo no, si no traíamos ni un varo. Por supuesto, tampoco teníamos boletos para el concierto. Bueno, pero desde ahí, ¿no? O sea, te das cuenta. Digo, el testimonio justamente de este reportero ya te está diciendo, ¿no? O sea, cuánta gente realmente... Sí se informa que hubo sobre venta de boletos, pero también cuántos fueron con la esperanza de entrar, ¿sabes? Claro. Es que ese es el asunto. O sea, digo, un evento sumamente memorable, digo, muy violento lamentablemente, ¿no? Pero memorable por el hecho del poder de convocatoria que tenía Queen, ¿sabes? Por supuesto. O sea, que tanta gente llegara porque querían ver a Queen, estaba pesado. Sí, por supuesto. Y se empieza a escuchar en el ambiente, portazo, portazo. Así que gritó de repente un flaco de piel morena con los pelos parados como erizo. Y así como gritó aquel, nos replegamos para luego abalanzarnos en manadas sobre la enorme puerta de lámina que de manera milagrosa soportó la embestida. Y yo era de los que iba hasta adelante. Exclamó otra vez, portazo, portazo. El mismo personaje del cabello así pelopincho, con su caguama en la mano, la banda vuelve a replegarse y esta vez nos lanzamos como toda una manada llevando por delante un enorme bote de metal a modo de ariete. El fregadazo sonó seco, metálico. La puerta se desplomó como si estuviese hecha de cartón y fui de los primeros en colarse. Y pues la emoción al final. Mal encaminada, pero la emoción. Pero es que justamente es eso, ¿sabes? O sea, es cierto que la misma emoción de querer ver al artista justamente llevó a este asunto de descontrol total, ¿sabes? Sí, por supuesto. Este Helter Skelter, diría el buen Paul McCartney, ¿no? Sí, claro. Sin duda, los conciertos masivos en esos tiempos no eran bien recibidos e incluso eran satanizados por el alto consumo de bebidas y de sustancias ilícitas, en especial el fumar a María Juana. Las reuniones de alta afluencia de jóvenes eran vistas con recelo, dado que estaba el antecedente de Abándaro. Y es que, ¿cómo no? O sea, nada más mira la crestomatia que acabas de leer hace un ratito, ¿no? Obviamente iban a tener ese recelo. Sí, por supuesto. Y hablamos, y estamos hablando de un México en los ochenta, ¿sabes? En unos cuantos años está a punto de suceder un momento que iba a cambiar completamente la Ciudad de México. Sí. Así, y literalmente, o sea, no metafóricamente, sino estructuralmente iba a cambiar a la Ciudad de México. Naturalmente, estructuralmente, socialmente. Que estamos hablando justamente, pues, del temblor, ¿no? Que en unos cuantos años pasaría, pero también estamos hablando que de esta clase de situaciones podemos ver un poquito, ¿no? De cómo fue este movimiento y esta, ¿cómo decirlo? Esta sucesión de eventos que poquito a poquito fueron, pues, plantando cada vez más este asunto de, oye, es que el rock, los eventos, esta clase de cosas, son malas porque no existe la regulación de lo tan raras que son. Claro. Y porque no hay, no has tenido la experiencia de organizar un evento de estas magnitudes, por lo tanto, no tienes idea de lo que pudiese suceder. Claro. Y cómo te anticipas, ¿cómo te anticipas a estas personas dando un portazo, no? Cómo te anticipas, cómo reaccionas ante la banda, que, digo, hace unos episodios hablábamos de la cláusula Van Halen, ¿no? Que, obviamente, en cada contrato, pues, también debe de haber asuntos de seguridad relacionados a este asunto, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si hay un temblor? ¿Qué pasa si alguien se mete y mete una bomba? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si tiran la puerta? Sí, exactamente, ¿no? O sea, y justo esta clase de experiencias por muy, incluso hasta terroríficas que pudieran sonar, formar parte de ellas. Que, digo, a lo mejor y para este reportero, pues, en su momento fue así como de, güey, debiste haber estado ahí, ¿no? Como para sentir cómo todos queríamos ver a Queen. La adrenalina de el portazo. Claro, claro. De llegar en ceros, como dice, o sea. No, y de lograrlo, ¿no? Pero es que es lo mismo. O sea, a Bándaro, un buen de gente también llegó en ceros y se pudo quedar a ver el evento. Pero este no era el caso. Este era un evento, pues, pagado. Claro, por supuesto. Vamos a seguir. La capital poblana y Monterrey fueron las únicas ciudades donde estuvieron los ingleses, pues, incluso se consideraron conciertos en Ciudad de México y Guadalajara. Pero, como es de habituarse, no solo en aquel entonces, sino también de repente, las autoridades los prohibieron. Las voces cronistas de aquel acontecimiento refieren que la fecha de Puebla fue una situación polémica, pues, una semana antes, el 9 de octubre, Queen dio su primer concierto en Tierras Regias, como lo dijimos anteriormente, donde todo estuvo, muy entre comillas, bajo control. Y claro, al final, o sea, si te pones a pensar, no vas a hablar de las cosas que salen bien. Sí, pues, por supuesto. Vas a hablar de las cosas que salen mal y esas son las que pasan. Por eso tú y yo no nos habíamos enterado que Queen también había estado en Monterrey, ¿sabes? Exacto. Y digo, cuando tienes oportunidad de ver el estadio Ignacio Zaragoza, digo, yo personalmente no he podido verlo presencialmente, pero he visto imágenes y así, ves el lugar y sí es un estadio, pues, con un buen tamaño, pero sigue siendo un estadio pequeño. Claro. Te imaginas estando ahí con Queen, que era una de las bandas más grandes de su momento, dices, guau, ¿no? Sí, totalmente. Y el problema en la capital poblana fue desde la organización desorganizada, la instalación de escenarios, el caótico acceso al público y un sinfín de situaciones que el equipo de los músicos vivió con las autoridades mexicanas, pues al parecer todo fue mordida al ver a los famosos tan cerca y suponer que eran una mina de oro. Y digo, eso es algo que hasta la fecha sigue pasando. Seguimos teniendo gente que se forma para entrar primero a los conciertos. Cuando yo me acuerdo, pues, justamente, ¿no? ¿Cómo estás? Se hicieron memes de cuando vino Justin Bieber por primera vez aquí al palacio y que se vendían hasta virginidades esa vez. Oh, Dios, sí. Y lo mismo pasa, ¿no? Con Metallica, con cualquier ídolo que pise México, pues, siempre se ha demostrado que el público mexicano es un público, primero, muy intenso. Muy apasionado, muy, 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 muy intenso, pero también muy peligroso por lo mismo, ¿no? Sí. Somos una gente muy... Muy visceral. Somos muy similar al chile, somos muy picantes. O sea, no cualquiera nos puede... Buena alegoría. Sí, o sea, no cualquiera nos puede lidiar, nos puede soportar, ¿sabes? Sí, somos... Es una verdad. Somos un público muy especial, dígámoslo de esa manera. Sí, totalmente. Los gritos de los asistentes se ahogaban ante los 150.000 watts de salida de audio y 600.000 watts de iluminación que se colocaron para el concierto. Entre palmas, gritos y saltos, los espectadores de todos los estratos sociales disfrutaron la música de los ingleses, intercambiaron expresiones y vivieron intensamente cada rola. Se observaron padres de familia con hijos pequeños, incluso mujeres con niños en brazos e incluso embarazadas. Fíjate que es interesante porque justamente también en ese momento pues estaba este asunto de... Digo, ya habíamos pasado un poquito de la revolución sexual, pero también se estaba justamente echando este asunto de la homosexualidad de Freddie Mercury y pues cómo se podía ir criticando este asunto en torno a la sociedad. Sí, se estaba empezando ya a hablar del tema. Y México no era la excepción, ¿no? Digo, México siempre siendo un país de corte muy conservador en muchas épocas de su existencia, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, y qué bueno saber que hubo tal entrega, no digo para mal o para bien, pero hubo entrega y hubo muestras de cariño, ¿sabes? Y luego de temas como Save Me, Let Me Entertain You, Hasta Love of My Life, Tie Your Mother Down y Bohemian Rhapsody, fueron celebrados por todo el público presente en el Estadio Zaragoza, así como cada uno de los temas que interpretaron por espacio de 90 minutos. Pues también una hora 30 minutos, nada mal. Sí, 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 sí. Otro momento anecdótico fue cuando en vez del afamado EO, es que no lo voy a hacer porque no me sale. Ya lo hiciste, ya lo hiciste. Lo intenté, lo intenté. En Puebla se vivió un momento de grito orquestado por Freddie Mercury con un Yeah, Yeah, All Right, OK. ¿Estaría chido? Digo, digo, no sabemos, sí, o sea, no sabemos cómo fue, ¿no? O sea, la transcripción puede ser muy distinta de lo que hizo Mercury en su momento. Sí, por supuesto, totalmente. Tras hacer un corte en la interpretación de su playlist, Freddie Mercury regresó al escenario portando un sombrero de palma, esos tan famosos de forma picuda en fechas patrias. Los que somos mexicanos ya sabemos cuándo es. Nuestro sombrero mexicano de siempre que los queridos gringos conocen como el sombrero y, bueno, prácticamente va con nuestro estereotipo, ¿no? Sí, exacto. Lo cual no fue bien recibido por los fans, pues lo consideraron una muestra denigrante y de burla. Cuando en la realidad el vocalista de Queen lo había hecho a manera de reconocimiento o para entrar en mayor contacto con el público mexicano. Y en esta parte me parece muy irónico porque hoy en día no ves ningún partido de la selección mexicana en la que no haya un tipo con ese sombrero puesto. Y es chistoso, ¿sabes? O sea, estamos hablando de, primero que nada, de un británico. Segundo, un británico que es Freddie Mercury. Sí. Y tercero, estamos hablando de un sombrero, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento te desconectas a decir, güey, qué mal gusto? ¿Sabes? O sea, es casi, casi como esta idea de, yo lo puedo hacer porque soy de aquí, pero tú no lo puedes hacer porque se ve mal. Y dices, aguanta. Y mira, lo entiendo, lo entiendo. En cierta forma, puedes considerarlo como una especie de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo dice aquí de homenaje, no? Pues no, no de homenaje. Si lo puedes tomar como una especie de, ah, pues qué racista, ¿no? Ah, de estereotipo. Qué mala onda, ¿no? Somos sombreros, pues nada más te faltó traer el poncho encima, ¿no? Para ser el mexicano completo. Pero al final también creo que es cómico. Estamos hablando de una figura pública, ¿sabes? O sea, pero como te había dicho, nosotros ahorita no lo vemos mal. Pensemos en los ochentas. Pero en aquel entonces. Pensemos en los ochentas, pensemos en la comunidad que estaba en eso. Entonces probablemente sí se pudo haber sentido, pues, bastante mal. Un poco ofendida. Y una mala decisión de parte de Freddie Mercury al final, ¿no? O sea, y eso le puede pasar a todos. Sí, literalmente todos están expuestos a ese tipo de cosas. Todos los artistas, no importa si son grandes, si son pequeños, si son viejos o si son jóvenes, todos pueden tomar una decisión que ellos creyeron que iba a ser una buena idea y se les explotó en la cara. Y sinceramente yo siento que este fue el caso de Freddie Mercury porque por lo que estamos leyendo ahorita, la primera mitad del concierto iba súper bien. Sí. Incluyendo el portazo, ¿sabes? Iba súper bien. O sea, el desarrollo del show, bien. Todo tranquilo. Hasta este momento. Sí. Y fue así como Another One Bites the Dust se vivió de una forma surrealista. Con los asistentes enojados, comenzaron a gritar y a lanzar botellas, pero como sucede solo en México, a alguien se le ocurrió aventar un zapato al escenario. Y de ahí volaron cientos mientras se escuchaba la letra de Another One Bites the Dust. Sí, el estipo danse rey. O sea, un poético con la letra. Sí, de hecho. Comentan los testigos que los integrantes del grupo se molestaron por la respuesta del público, pero fue el final, pero fue este, tras We Are The Champions y God Save The Queen, cuando Freddie dio el cerrojazo con la despedida. Muchas gracias, Puebla, México. Thank you for the shoes. Adiós, amigos. Your mother. Ustedes saben qué palabra. You bunch of tacos. Goodbye. Y obviamente, pues, si una diva se pelea con otra diva, pues, no sale nada, ¿no? Entonces. Ahí tienes, ¿quieres el ejemplo perfecto o chicas pesadas? Mira, creo que también es un poco de culpa de parte de Freddie Mercury por no aceptar que, güey, fue una mala decisión, ¿no? O sea. Ah, claro. Si el público, si tú lo dices, güey, es solo un sombrero, pues, creo que desde ahí está el problema, ¿no? Creo que en cuanto viste la reacción negativa del público, ¿te viste a dar un cuento de decir? Creo que no va por aquí. Ups. O sea, ¿sabes? Lo siento, ¿no? Y dices, el público a lo mejor ya va a estar enojado en ese momento, pero lo tratas de arreglar, ¿no? Mínimamente. Sí, pero realmente, o sea, yo siempre tomé esta historia como un... Nosotros fuimos quien lo echó a perder, ¿sabes? Y digo, empezando con la historia del portazo, dices... Pudiera ser. Efectivamente, sí. Pudiera ser, sí. Pero ya luego cuando ves este son, sí dices, no, o sea, es que... Digo, claro, el público pudo haber... Reaccionado. Reaccionado de manera exagerada, pero hay que recordar algo importante. La masa es estúpida. Sí. Y no puedes negociar con la masa. No. Nunca vas a poder negociar con la masa. La masa solo reacciona. Y lamentablemente, si esta situación del sombrero a la masa le pareció mal, pues, viejo, tienes que reaccionar ante la masa, no viceversa, ¿no? Y lamentablemente, wow. Pues supongo que es el tamaño de la fama, ¿no? Lo que hace decirte, eh, pues todo ese público estuvo mal. Yo no estuve mal, ¿no? Y digo... Mira, viniendo de Freddie Mercury, la neta, no me sorprende. Porque Freddie siempre fue una diva. Freddie nunca se dejó. Y digo, es parte de lo que es. Sí, sí. Es parte de su esencia. Si esto a ti te cambia la perspectiva de cómo era Freddie Mercury, pues, lo siento. A mí me sigue cayendo muy bien. Me sigue gustando mucho cómo canta, ¿sabes? Nadie es perfecto. Ajá. Y digo, uno aprende, ¿no? Claro, por supuesto. De los errores de los demás. Y recordar que a lo mejor este evento, hoy en día, regresamos al mismo comentario, nos parece mal. Pero hoy en día vivimos en la época de la globalización. Tú te puedes vestir como en cualquier otra cultura. Y a menos de que realmente tú hagas una broma de mal gusto, se va a ver mal. En aquel entonces no había esa cultura. Solo era el poco conocimiento que se tenía, ¿no? Y llegó la hora de hablar de las secuelas de los malos manejos, porque siempre hay consecuencias. Y siendo México, sinceramente, el mal manejo no es algo que nos sorprenda. Es el pan nuestro de cada día. Por supuesto que lo es. Tiempo después trascendió que Roger Taylor agradeció haber salido de México tras concluir la gira latinoamericana, al referir que vivieron muchos capítulos de corrupción, de inseguridad, así como mala organización y estado de la sede de los conciertos. Apareció que en Monterrey una rampa cayó y salieron personas lesionadas, mientras que en Puebla hubo intentos por derribar vallas y accesos por parte de los fans, que no pudieron adquirir un boleto que en 1981 costaba 300 pesos. Que por si no les cae el 20 azul. Bueno. Mucho. Sí, o sea, el peso en 1981 era bien distinto al peso que tenemos hoy en día. Vamos a hablar un poquito del segundo concierto, del 18 de octubre. Los enfrentamientos entre los elementos policíacos y los fanáticos fueron nada comparado con el desorden que se suscitó en la Angelópolis después del segundo concierto, el del domingo 18 de octubre. Como era lógico, después del recital, perdón, toda la masa que había venido en autobús para regresar a su lugar de origen, bueno, más bien, quería regresar a su lugar de origen, por lo que se trasladaron a las principales terminales de la ciudad, ADO, AU, Estrella Roja y Sorianos, cuyos representantes realizaron una llamada desesperada de auxilio a la policía. Porque al no encontrar corridas o autobuses para regresar a su destino, la gente empezó a vandalizar. Que otra vez, ¿no? La masa. La masa es estúpida. Ya venían estresados de un lado y se fueron a estresarse a otro lado y fueron a hacer más asuntos. Nos dijo que no es diferente de lo que pasó en Montreal, por ahí del, ¿qué es Montreal 95, no? Montreal 94. 94, en el 94, que justamente, ¿no? Por la cancelación de Gonzán Roses. Ah, no, 92, perdón. 92, por la cancelación de Gonzán Roses, por la forzada cancelación de Metallica, pues obviamente van y destrozan también la ciudad, ¿no? La única diferencia es que esos eran canadienses, nosotros somos mexicanos y obvio, obvio, vamos a escalar de nivel las cosas. No, por supuesto que sí, porque si esos güeyes no me la pudieron cobrar, no te me pongas de frente porque me la voy a cobrar contigo. Y dice, un numeroso grupo de elementos policíacos fue distribuido en las diferentes terminales de autobuses. Los oficiales que se dirigieron a la terminal de AU entraron por el patio en donde se percataron que la unidad 446 era destrozada por un grupo de 38 jóvenes, a quienes el conductor Manuel Cadena Carreto trataba de detener inútilmente. Elección, cuando estén en ese tipo de situaciones, corran. La neta, el camión no lo vale. Sí, ¿no? Pero también, o sea, te estás quejando de que no hay camiones y vas a quemar su... Y quemas el camión, o sea, dices, amigo, amigo, ¿ven cómo la más es estúpida? No, no puede ser. Habían destrozado los controles de la unidad, los asientos, los cristales y causaron destrozos en el edificio. Los elementos llevaron a la inspección de la policía a los jóvenes que fueron fichados y llevados a la cárcel municipal acusados de daño en propiedad ajena por la cantidad de 150 mil pesos. Y eso sin contar lo que fue el vandalismo en las tiendas aledañas a la zona del estadio. Y también tenemos que recordar que cuando decimos 150 mil pesos no estamos hablando del peso actual. Estamos hablando del peso de los ochentas, que era un peso muy fuerte también, ¿no? Y justo, o sea, dijo que qué desafortunado desenlace. Al final, digo, el concierto se dio completo, pero pues justamente el estrés, el enojo, todo ese tipo de situaciones, pues llevan. Y creo que, en cierta forma, si es una parte falta del gobierno, es un error del gobierno, no, pues justamente por no anticipar el impacto que podría tener Queen al venir a México, ¿sabes? Claro. No cualquiera puede viajar a Monterrey desde Ciudad de México, pero viajar de Ciudad de México a Puebla no está tan lejos, ¿sabes? Son, creo que hora y media, dos horas. No está tan lejos. Puedes irte en un camión, puedes regresar. Entonces, el hecho de no llevarlo a Guadalajara, no llevarlo a Ciudad de México, pues justamente también, a lo mejor ellos lo hicieron justamente en la idea de, güey, es que si lo traigo aquí a Ciudad de México, me queman la capital, ¿no? Sí, por supuesto, o sea. Voy a repetir la batalla de Chapultepec y no quiero eso, ¿no? Vas a tener como a 15 juanes cutias. Sí, o sea, nadie quiere eso. No queremos eso, ¿no? Y probablemente esa fue la forma en la que lo pensaron, pero realmente considerándolo, pues, creo que el hecho de que redujeran tanto las fechas de cuándo Queen se iba a presentar, pues digo, también es un problema. Y digo, mira, aquí ahorita decimos, ay, si es que el gobierno preocupado por la sociedad, la infraestructura y que no haya desmanes. Pero la neta también pudo haber sido que simplemente Queen no les quiso soltar lo que ellos quisieron pedirles, ¿no? Porque también estamos hablando de un México en los ochentas. Un México muy diferente. Gobernado de una forma muy distinta y que son formas de gobierno que ya están bastante bien registradas a través de la historia, ¿no? Digo, va a sonar medio ridículo que lo diga así, pero está tan registrado que puedes meterte a YouTube y buscarlo, de verdad. Puedes buscar cómo era el gobierno en los ochentas y te vas a dar cuenta de por qué probablemente no hubo más Queen en México digámoslo así, ¿no? Sí, por supuesto. Y claro, ¿no? O sea, todo esto, pues, implotó o explotó directamente, pues, ya en la fecha de Puebla, ¿no? Que es que, ponte a pensarlo de esta forma. Eres una persona que no pudo alcanzar un boleto porque no tenías 300 pesos. Y de todos los dijes, pues, bueno, güey, pues mínimo lo escucho afuera, güey, porque quién sabe cuándo vuelva a venir Queen y era la realidad. Y en efecto, no volvió. No volvieron a venir porque, primero, la experiencia que tuvo Queen aquí fue de la fregada, fue terrible, fue una experiencia que, justamente, ¿no? Lo decía ahí Roger Taylor, ¿no? Que casos de corrupción, casos de falta de seguridad, de falta de organización, todo ese tipo de cosas. Y, digo, el público, digo, yo estoy muy seguro que ellos, que Queen estaba muy acostumbrado a no tener las mejores fechas. No creo que haya sido, y creo que también está documentado el hecho de que no haya sido una banda que haya tenido, pues, un récord perfecto, ¿no? De, ay, todos sus conciertos fueron buenos, todos sus conciertos fueron alabados. Entonces, digo, obviamente para el tamaño que tenían, a lo mejor se les podía hacer raro, pero, pues, eh, bueno. Nada más no volvemos a Puebla, no es no volvemos a México, ¿sabes? Ajá, exacto. O sea, hay muchas variantes después de todo este evento, pero al final hay que entender también que este fue como el prueba y error. Fue qué hicimos mal, que fue casi todo, y qué hicimos bien. ¿Qué hicimos mal? Todo. ¿Qué hicimos bien? Nada. Traer a Queen, güey, creo. Y creo que si no los hubieras traído hubiera salido mejor, tal vez. Pero, curioso, después de eso, llegan los años noventas y ahí sí ya empiezan a haber eventos ya masivos, mucho más controlados y tienen una mejor perspectiva de todo eso. Claro, y también, pues, ya se empiezan a crear festivales, se empiezan a crear, pues, es ya cuando empieza a nacer un poquito ya más la industria de la música, pues, en México como tal, ¿no? Y, bueno, no exactamente la industria de la música, porque esa ya existía desde hace mucho tiempo. Hablemos de la industria de la música en vivo, pues, de eventos y ese tipo de comercializaciones, ¿no? Tenemos planeado en el futuro hacer un episodio acerca de Oxesa, que es una de las productoras más grandes en México, si no es que la productora más grande en México, pero, pues, justamente, ¿no? Porque también es parte de, y a lo mejor nos jodeamos, ¿no? Con esta historia en ese momento, ¿no? Y es lo que te digo, ¿no? Al final te pones a pensar en cómo lo llevaste tan lejos, cómo no te diste cuenta que esto podía pasar. Digo, claro, sí es difícil poder haberlo dimensionado a tal escala, ¿no? Claro, por supuesto. Pero, sin duda alguna, creo que lo peor de todo, lo peor de esta historia es que Freddie Mercury moriría 10 años después, ¿sabes? Bueno, como unos 8 años después, porque estamos hablando del 82, ¿no? No, 81. 89 años después. Freddie fallece. Freddie muere en los 90s. En el 91, creo. No, 1990, según recuerdo. Fallece. Vamos a preguntarle a nuestro tío Amado. A nuestro tío Amado, 1991. Pero, a lo que voy con este comentario, pues, es justo eso, ¿no? O sea, perderíamos completamente... 81, sí. 91. Sí, perdón, 1900. O sea, 10 años después, Freddie Mercury moriría completamente, ¿sabes? Y Queen se acabaría. Digo, ok, tenemos a un Queen con distintos vocalistas, donde Brian May y Roger Taylor siguen ahí dándole al asunto. O sea, el Queen con toda su fuerza. Exactamente. El Queen ya no volvería, ¿sabes? Y eso es algo que, por mucho que nos guste, ya se quedó en la historia, ¿sabes? Ya no hubo más. Y, lamentablemente, la pasada de Queen por México quedó como una mancha negra en el récord. ¿Sí? Así que, si a ti te gustó este episodio de Once Upon a Time, recuerda que nos puedes seguir en las siguientes redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, está nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, puedes visitar nuestro perfil de Spotify también. ¿Sabes? Está bien interesante el hecho de que sí es una batalla en Puebla. Otra. Sí, definitivamente el nombre de este episodio no lo puedo poner de otra forma. O sea, no puedo, no puedo. Usualmente busco formas. Alternativas. Creativas de, ok, está padre el título que puso, pero a lo mejor podemos poner ese, este no lo puedo cambiar. Este fue así, full. Sí, es derecho, derecho. Esta es la batalla de Puebla que, al menos, a los que nos gusta el rock, nos debería de interesar. Así que recuerda que si tú conoces alguna otra historia de la que te gustaría que nosotros habláramos en este podcast, te puedes comunicar a través de las redes sociales que ya mencionamos o también nos puedes mandar un correo a nuestro correo oficial que es clustertrees.gmail.com clustertrees.gmail.com Sin más, por el momento, quiero que recuerdes que yo soy Bernardo González. Y yo soy Erick Juárez. Nosotros somos Cluster Trees y recuerda que nunca sabes cuándo va a ser la última oportunidad que tengas de ver a un artista. Así que compórtate y disfrútalo. Nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.